Hola, soy Robert Stack. La historia que están a punto de escuchar está basada en hechos reales. El 31 de abril de 1997 un hombre encendió la radio en su modesto apartamento, ubicado en la colonia Victoria de las Democracias, cuando de pronto escuchó un mensaje que sin saberlo cambiaría por completo su vida. Misterios sin revolver. ¿Qué tal? Soy Robert Stack, su anfitrión. Bienvenidos a Misterios sin revolver. En la Ciudad de México suceden fenómenos inexplicables todos los días. Este es solo uno de ellos. Coquín. Misterios sin revolver. Actualización. Efectivamente, el hombre que se encontraba en ese apartamento escuchando WFM era nada menos que Rafael Coquinoichi Chavarría Caltongo, mejor conocido como... Coquín. Ah, ¿verdad? Coquín en verdad existe. Desde la aparición del promocional, la popularidad voz de Coquín ascendió súbitamente. Razón por la cual se contactó con nosotros para dejar un agradecimiento. Lo que escucharán a continuación es la auténtica voz de Coquín, sin trucos, sin espejos, como ustedes la querían escuchar en WFM. Y prestado también, lo cual no me gusta mucho. Pero gracias WFM, gracias Robert Stack. Y ahora para agradecerles, les voy a hacer sentir el bolero. Sé que mientes al besar y mientes al decir que quiero... Sin embargo, aún hay preguntas que siguen en el aire. ¿Sabrá Coquín cómo manejar su fama? ¿Terminará Coquín como Elvis? ¿Fingirá su muerte al igual que Pedro Infante? Y sobre todo, ¿qué pasará con el anuncio del periférico? Soy Robert Stack y prometo no volver a prestarme para estas pendejadas. Sigan en WFM, que por cierto, celebra sus 12 años. Bueno, ¿a quién le importa? Cada quien tiene sus propios problemas. Misterios sin revolver.